¡Pea es los monsters! ¿Listo? ¡Perfecto! Mejor un rico juguito de tu tesno Que por cierto, acabo de retuitear el nuevo juguito Pokéta No, no, Poké, Poké El nuevo juguito Poké ya está disponible en Twitter Hecho por el hermoso Dulce Por favor pasen y denle el like al juguito Poké Un rico y sabroso juguito de tu tesno Acabará con toda esa, esa necedad de toda esa, toda esa, ¿cómo se dice? Acabará con todas esas cosas malas, adialectivas de bebidas energéticas horribles, horribles